Mujeres bonitas tengan compasión de mi corazón iluso Si no han de cumplirle no le hagan calón, que alborotarlo es abuso Mujeres bonitas mirar criminal, no ven que me están matando Aunque hoy les declaro muy confidencial, que mi muerte estoy gozando Mujeres bonitas, mujeres que mi alma llora Mujeres, mujeres, mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas tengan discreción cuando estén comprometidas Que su coqueteo al volverse traición ha costado muchas vidas Mujeres bonitas hay tantas por ahí y no todas son traidoras Todos mis respetos en esta canción a las bonitas señoras Mujeres bonitas, mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas, mujeres, mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas, mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas, mujeres que mi alma adora